Yo sé que el pacto tuyo ha quedado deshecho Que sin querer lo te hice mal y perdí mis derechos Que tú fuiste incondicional y yo sé que aprovecho Y que fue por mí que este mundo se nos volvió estrecho Te pienso como nunca, incluso mucho más que antes Y aunque sé que fui yo el que fallé, ya he sufrido bastante Sé que fui el que te causó dolor, pero si te haces sentir mejor Ya estoy pagando el dolor Quisiera que no olvides que un día yo te quise Y que no me recuerdes por el año que te hice Se me volvió rutina que la mente me destruya Yo hubiera preferido que la culpa fuera tuya Para no pensar en ti, para no sentirme así Sé que te duele, pero me duele más a mí Aquí el pacto entre tú y yo ha quedado deshecho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!